¡Hola a todos amigas y amigas! Bienvenidos a un nuevo video y otra vez estamos con... ¡Enrola, Junior! ¡No destruyes el moto de Alpera! ¡Sí! Estamos muy emocionados porque Sides no va a ser un casa de sus casas, ¿verdad? No. ¿Qué va a ser? Dilo tú, dilo tú. Vamos a hacer un base versus base. Básicamente la base versus base de hoy va a ser la roca madre, la bedrock versus la obsidiana. Y pues estamos con este invitado de honor. Este es nuestro bote de basura, se los presenta. Bueno. Ah, y vamos a... Ahorita nos va a tocar uno de estos a cada quien. Vamos a tener que agarrar tres, por ejemplo si me toca el de diamante, agarro tres diamantes y los pongo en carteles. Si él me roba los tres diamantes, yo pierdo. Pero si yo le robo sus, por ejemplo, tres lápiz lazuli, yo puedo ganarle. Pues bueno. Bro, ¿te has preparado? No. ¿Por qué? Sí. No sé. Nerviosismo. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Es una señal! ¿Sabías que si dejas un like en menos de cinco segundos te van a dar pizza en esta cena? No es cierto, no le crean. ¡Sí, sí nos van a dar pizza! ¿Y sabes por qué, amigo? Es más, nos van a dar hasta papitas. ¡Papitas de la tienda! Nos van a dar papas de la tienda si se suscriben ahora mismo. ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, gracias! ¡Dios, me acaban de dar unas papas! ¡Estoy súper feliz! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Estoy rompiendo el mapa. Bueno. Bueno, eso ya. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Perdón. Sí, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, por favor! ¿Siempre gana? ¡Mira, papá! Siempre gana. ¡Dala! Dale, dale, dale. Ok, espérame. No hay palanca. Rompimos la palanca. ¡Oxigrana y esmeralda! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Por qué no tenía que tocar la esmeralda? Mira, te cambia la esmeralda por la roca madre. No, olvídalo, no. Yo ya tengo el de diamante, está bien. No me quejo. Ok. Ok. Yo, en este caso, voy a poner el temporizador porque Dani tuvo problemas técnicos. Sí, tuve muchos problemas técnicos con mi teléfono. ¡Ah, sí! Yo ya estoy preparando mis cosas de construcción. Tres. Ok. Espérate. No, se me va a ir el mouse. Espérate. Ok. Ok. Ok, 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 Dani. ¿Estás listo? En 3, 2, 1, ya. Ok. Inicial base versus base más épico del universo. Va a ser Bedrock contra obsidiana. Estoy demasiado emocionado. Bueno, ¿verdad que tú ya te suscribiste a mi canal, a mi canal? Ya. ¿Verdad que está bien chido el canal? Sí. Eh, no vale romper nada. Sí, no vale, no vale. Vas a estar muertísimo, amigo mío. Muertísimo. Esa va a monear. Tú vas a estar muertísimo. Y lo mejor del caso es que como es Bedrock, no puedes romperlo de ningún lado. Él no conoce los bugs. Perdón si ven que construyo muy lento, es que tengo un poco de problemas con mi mouse. Perdón si ven que Ok, esta vez no me importa que sea simétrico Porque estamos en guerra Sí Ya no me importa la simetría Solo me importa Ganar Ganar Sí Espero ganar Aunque tú eres muy bueno Tú eres muy bueno peleando, ¿no? En el Minecraft Sí Y yo soy muy malo peleando en el Minecraft Literal Ok, ok Es más, hasta me mataría un Un zombie Lamentablemente en el mundo que tenemos Sí, la pesada No, no es cierto Fue un creeper Lo que pasó esa vez No mientas Y cae Eída Dios, no puedo evitarlo Tiene que ser simétrico Ok, ahora pongo Este es un buen momento para que te empieces a suscribir y dejar tu poderosísimo like Un like ayuda, amigos Para una suscripción Ayuda mucho más Exacto Exacto Para pronto llegar a los 10 Aunque suene un poco lamentable Será genial Que lleguemos a los 10 Sí, pues sí Mi sueño Mi sueño Es llegar a los 10.000 A pronto O a los No sé, a los 100.000 incluso Tal vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo va tu base? ¿Bien? Bien Oye, ¿puedes checar cuánto tiempo nos queda? Eh, nos quedan 15 minutos Bien, bien, bien Si alcanza Si alcanza Estás cortísimo Ah, quisiera Sí, eso sí Soñar 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 Es bueno ¿Qué? ¿Qué hiciste? Soñar es bueno Recuerden, amigos Siempre sigan sus sueños Ahora mismo Yo estoy cumpliendo mi sueño Ser youtuber Siempre ha sido mi sueño Aunque no lo que no ¿Y tú cuál es? También no hay sueño, bro No sé ¿Hacer algo importante en la vida? Ah, Dios Mételo Ah, no Descubrir la cura contra el cáncer Ah, no Si es imposible Yo no solo estoy enfocándome de que sea, ya sabes, buena mi base También me estoy enfocando en que sea bonita Está bien ¿Y tú? Defensa Ok Como yo ya les había dicho Soy un arquitecto En el Minecraft soy un arquitecto Eh Si lo digo Quiero encontrar un material Pero no me acuerdo cómo era ¿Cuál? Era una losa de algo Pero no recuerdo de qué Losas, losas, losas ¿Dónde están las losas? Ah, ya las vi Ya las vi Ya las vi Mi base Está Espiquísima ¿Dónde? Mi base está Espiquísima La mía más ¿Sabes? Hola, no soy nada Oye, yo opino que en diseño te gano En tu sueño Tú me lo dijiste Sigue soñando Sigue soñando Ok, ok Ah, lo malo de que este Tan Este bloque Que es muy oscuro Ok, ¿qué me faltará? Echale, échale por ti Amiga Esto está piquísimo Sí ¿Sabes qué? Lo haré Nomás por ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime, dime, dime Dime tus planes Ah ¿Escuchas eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El sunivé la derrota ¿Escuchaste? Es la hora de su derrota Sigue soñando, amigo Sigue soñando Nunca podrás vencerle Soy un pro Soy un pro estratégico Bueno, Dani Enseñarme es mal Como te di ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé Ahorita Checo Nos queda 11 minutos ¿8 minutos? 11 minutos Ah, 11 minutos Dije con 8 minutos Pues no alcanzo a hacer Lo que quiero Mira, yo mismo tengo ¿Quieres saber Qué quiero hacer? No No, no te lo iba a decir La verdad Tingo No, no te lo iba a decir Creo que te voy a vencer En esto, eh Lo siento ¿Dónde? Lo presiento Siento que te voy a vencer Soñar es bueno, Dani Soñar es muy Y me lo hice Tiempo No voy a hacerlo completo Obviamente Mis suscriptores saben Qué estoy haciendo Pero no voy a hacerlo Completo Porque no me alcanza Solo voy a hacerlo Para lograr Tanquearlo Sí, así está bien Así está Ah, no Aquí me falta Aquí me falta Oh, Dios 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 Ah, no No me equivoqué No me equivoqué Bien Creo que ya sé Que voy a hacerte Sé que lo haré sufrir mucho con esto Pero Tengo que hacerlo Tengo que asesinarlo Tengo que asesinarte ¿Asecinar a quién? ¿A ti? Oh, Chal ¿Dónde? 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 Si ven que no estoy hablando Es que estoy concentrado Intentando no equivocarme Y poner esto mal Oh, creo que ya sé Qué puedo hacer Creo que ya sé Qué puedo hacer A ver Me pregunto si habrá losa de eso ¿Habrá losa de esto? ¿Esto se puede? ¿Ya sabe? Oye, ¿por qué no hablas? ¿Sabes? Concentrado Ah, ok, ok Está impresionado Como lo hace Tú vas a estar todavía Más impresionado Con la mía Ok Yo ya tengo casi todo Oh, Chal Esa es mi hija A punto de golpearte Mande Oh, la misma Así que ya me voy Oh, Chal ¿Qué hago con el video? ¡Que lo apague! Chal Bueno Voy a hacer un corte Pues bueno chicos Tuvimos unos problemas técnicos increíbles Así que yo Creo que me voy a despedir de ustedes Fue divertido estar con ustedes Perdonen el video Con fail Así que de verdad Disculpen esto Adiós Ah, sí Este es mi perrito No se los mostré No se los comentle No se los ждen No se los goz Ni no se los